¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Udu, vuelve a hacer esa pose, por favor! ¡Eres el mejor! ¡Hola, Vin! Llegaron tu mejor amiga y tu gran amigo Udu. ¡Está distraído! ¡Vamos a asustarlo! Ya está casi listo. Aguanta la respiración, Leo. Porque solo nos falta colocar la lente. ¡Sí! ¡Hora de asustar a Vin! Buen intento, Cosa. Disculpa, amigo. Ya vi que estás ocupado con tu invento. ¿Y cómo funciona eso? Sí, sé todo bien. Cuando ponga mi ojo aquí... ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, gracias, Udu. ¿Por qué me asustaste así? ¡Oh, ay, Amara! Me gustan las bromas, pero me hiciste temblar como una quelatina. Perdonen, pero no puedo jugar ahora. ¡Ay, está bien! Estás trabajando en tu invento... o cosa. No es una cosa. Es una herramienta para ver grandes las cosas que son muy pequeñas. ¡Este es el microscopio! Pero, ¿por qué microscopio? Tú lo inventaste. Llámalo Vinoscopio. ¡Es buena idea! ¡Esto es fantástico! Las cosas pequeñas se ven enormes. Mi hoja parece un bosque si lo ves de cerca. ¡Oh! ¡Está bien! Puedes usarlo, Udol, pero con mucho cuidado. Bueno, de hecho, veníamos a invitarte al Festival de Colores de Panto. Él está recibiendo peticiones de colores. Vamos, pedí un color para mí. Espero que pueda hacerlo. ¡Ah! ¡Estoy emocionada! ¡Está bien! ¡Fue suficiente! ¡Vayan! Bueno, creo que nos vamos. ¡Está bien! ¡Nos vemos luego! Ya no sé qué le pasa a Vin. No creo que lo hayas molestado, amigo. Solo estaba preocupado por su invento. Cambio de tema. Tengo una idea para una pintura y necesita algo frío, pero caliente al mismo tiempo. Adivina qué color le pedí a Panto quisiera. ¡El color del hielo quemado! Qué mal que Vin no quisiera venir al Festival. Oye, eso me gustó. ¿Eso qué hiciste? Suspiraste y te hiciste más grande. Amigo, ¿te sientes bien? ¡Ah, qué mal! ¿Te sientes mal por lo que pasó con Vin? ¡Yo tampoco! ¡Claro! ¡Ve a hablar con él! ¡Todo estará bien! ¡Ah! ¡Yo no podría ser! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Ah! ¡Eso es increíble! A Vin le encantará ver los detalles en esas cosas. Te veo en lo de Panto. Más fino que el papel y un corazón enorme. ¡Ese es Udul! ¡Ay, vaya! Estas cosas son tan complejas de cerca. No entiendo cómo no le importan a Cosa y Udul. Esperaba esas cosas de Cosa, pero realmente no esperaba un susto de Udul. Es decir, al final es un chico de papel, chico de papel, solo eso. ¿Para qué me espanto así? Pude haber roto el vinostopio. Y además, no fue divertido. ¡Ah, ya lo sé! ¿A quién quiero engañar? Fue muy divertido. Supongo que yo solo quiero que a ellos también les guste lo que yo hago, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Leo! ¿Puedes creer que todos estos tesoros estaban justo afuera? ¡Ay, qué suerte! ¡Qué increíble! Hola, Bean. ¿Cómo te fue con Udul? ¿Qué cosa con Udul? ¿No te trajo todo esto? ¿Eso? ¡No! Todo lo encontré afuera. ¡Ay, qué extraño! Tampoco llegó a la fiesta. Creo que debemos buscarlo. Eso no es muy Udulesco. Deberíamos buscarlo en el Festival de Panto. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Espera! Podría necesitarlo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No veo a Udul. ¿Y tú? Está bien, chicos. Eligen el color que quieran, el que sea. Yo quiero algo rosado, pero mucho más rosado. ¡Qué fácil! ¡Vamos, Y-Mike! ¡Vamos a llamarlo Fuchsia Pasarela! ¡Ja, ja, ja! A mí me gusta la banana. ¡Claro! ¡Vamos a rodar, DJ! Esto es... ¡Banana amarillosa! ¡Lindo! Bueno, voy a pedirle a Panto mi color y... Le preguntaré por Udul también. Muy bien. Estoy seguro de que voy a encontrar algo aquí para verlo en el binoscopio. Espera un poco. ¿Qué es eso? Veamos qué es eso. Amigos, ¿ya todos tienen color? ¡Pato! Ah, hola, Cusa. ¿Tienes mi color totalmente especial? ¿Y a lo quemado? Fue realmente un desafío. Pero yo puedo todo. ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Soy el emperador de los colores, querida. Es lo que hago. Muchas gracias, Panto. ¿Hay otra cosa? ¿Has visto a Udul? Aún no. Si lo ves, dile que venga. Ninguna fiesta está completa sin Udul. ¿Qué es eso? No parece materia orgánica. ¿Qué será? ¡Qué extraño! Incluso si fuera pintura. Debería tener alguna clase de textura. Es totalmente negro. ¿Ah? ¡Bien! Esto es un misterio. Y uno grande. ¿Misterio? Solo es una línea negra en el suelo. Sí. Pero es completamente distinto que cualquier materia que haya analizado en el binoscopio. Tú, tú, tú y tu nonoscopio. Deja eso, amigo. Debemos encontrar a Udul. No está aquí. ¡Qué raro! Él no se perdería una fiesta. Tengo un presentimiento. ¿Qué? ¿Qué, Udul? ¿Está en problemas? Tienes razón. Estoy muy preocupado. Está bien. Recuerda la misión. Encontrar a Udul. ¡Claro! ¡Andando! Y mientras buscamos a Udul, también puedo ver a dónde va esta línea negra. ¡Udul! Oh, espera. ¿Volví al principio? Creo que he dado toda la... Vin, finalmente no pude encontrar a Udu. ¿Buscaste bien? Ah, así es. Déjame mostrarte qué encontré. Esa línea negra realmente no es una línea. Es una figura enorme. Mira, esto tiene que ver con Udu de alguna forma. La línea es interesante, pero ¿dónde está Udu? Mira, no lo estoy inventando. Estoy seguro que tiene que ver con Udu. Toda el área está cubierta por la sustancia misteriosa. Quizá Udu lo vio y fue a investigar antes que nosotros. Eso no lo sé, amigo. La fiesta fue un éxito. ¿Estuvieron aquí afuera? Ustedes se lo perdieron. Aún buscamos a Udu. Oh, intento entender qué es esa línea. Hmm, ¿qué es eso? Nunca vi nada igual. Vin, vamos, olvide esa línea y encontremos a Udu. Pero, cosa, creo que es importante. ¿Y si esa línea nos lleva a Udu? Oh. ¿Qué fue eso? Creo que esto creció un poco. Creció, creció, creció y creció. ¡Hasta, esperen! ¡Ah! 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 Creo que estamos viendo esto del modo equivocado. ¿Y por qué? Déjame lanzarte hasta el cielo. ¡Bueno, ¿para qué? Y me volveré un guante de béisbol gigante. ¡Ah! ¡Bueno, pero ¿para qué? Para atraparte. ¿Por qué? Para que puedas ver qué es tu línea misteriosa. ¿Por qué no solo me dices? Porque, eh, así es más divertido. Está bien, pero ¿qué pasa con Udu? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Puedo voltear mi binoscopio para ver las cosas pequeñas! ¿Qué? ¡Udul! ¡Ah! 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 ¡Era él! ¡Udul! ¡Sí! ¡Claro! Todo tiene sentido. Cuando Udul no dice que se siente mal, se hace más grande. Debe sentirse muy, muy triste. ¿Pero por qué se siente así? Bueno, es un chico sensible. Ajá. ¡Oh! ¿Crees que nos escuche desde aquí? Hmm. Yo me encargo. ¡Udul! ¿Nos escuchan? ¡Udul! Lo siento mucho. Estaba tan preocupado por mi binoscopio y las cosas pequeñas, que no vi lo más grande e importante. Y eres tú. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! Escuchaste cuando hablabas solo. Lo siento. No quería que te sintieras herido. La verdad es que me agradas mucho. Fuiste el mayor misterio hasta hace un minuto. Eres el mejor amigo. ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Sí, te amamos. Esto realmente llegó demasiado lejos, ¿no? ¡Ay, sí! Oigan, ¿quién quiere pintar con mi nuevo color de hielo quemado? ¡Sí, vamos a hacerlo! No. Gracias por ver el video.